Carnaval de Barranquilla, octava maravilla, por Edilberto Gimitola, Villanueva de Piojo Atlántico. Carnaval de Barranquilla, Carnaval de Barranquilla, patrimonio cultural y octava maravilla en el ámbito universal. Carnaval de Barranquilla, que alegra los corazones, tu gente se maravilla bailando todo tu zona y me voy a gozar, me voy a bailar. El alegre Carnaval, a Barranquilla voy a bailar, el alegre Carnaval, a la arenosa voy a gozar, el alegre Carnaval. Son tus reinas y disfraces, son tus reinas y disfraces, lo mejor en general. Qué dichoso tú nos haces, oh bendito Carnaval, qué dichoso tú nos haces, oh bendito Carnaval. En tu batalla de flores, en tu batalla de flores, desfilan las más hermosas, luciendo bellas carrosas y trajes multicolores. Luciendo bellas carrosas y trajes multicolores. Son tus danzas y disfraces, son tus danzas y disfraces, lo mejor en general. Qué dichoso tú nos haces, oh bendito Carnaval. La guacherna y gran parada, la guacherna y gran parada, es un desfile especial. De esta linda jornada que llamamos Carnaval, ahí me voy a gozar, me voy a bailar, el alegre Carnaval. Las orquestas y conjuntos, las orquestas y conjuntos, alegran tu festival. Y todos bailamos juntos, el alegre Carnaval. Y todos bailamos juntos, el alegre Carnaval. Con la muerte de Joselito, con la muerte de Joselito, le damos terminación a este festival bonito. De nuestra añoración, ahí me voy a gozar, me voy a bailar, el alegre Carnaval. A la arenosa voy a gozar, el alegre Carnaval. A mi curramba voy a bailar, el alegre Carnaval.